Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y no saben, mis siguientes invitados Yo creo que han sido fuente de inspiración de muchos comediantes Una leyenda viviente Y maestros de la comedia Recibamos con un fuerte aplauso A Manuel Loco Valdés y el señor Alejandro Suárez ¡Alejandro! 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 ¡Ya Alejandro! ¡Alejandro! 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 ¡Maestras! ¡Maestros de la comedia! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a Noches con Platanito! ¡Gracias! No, al contrario, gracias a ti por la invitación Estamos muy... Bueno, estamos muy contentos, ¿sí, verdad? Y estamos muy sentados ¡Estamos muy sentados! ¡Ay! ¡Loquito! ¿Cómo estás? ¡Muy bonito vídeo! ¡Agradable! ¡Único y el mejor! ¡Ay, güey! ¡La verdad! Yo soy tu fan, loquito, de Ensalada de Locos ¡Ay! ¡Aca! ¡Programazo! Yo soy su fan desde antes Sí, sí, sí De Ensalada de Locos Yo iba a verlo a Televisentro Cuando se metía en una tina Y estaba pelón y todo Yo lo admiraba Y tú no sabes el gusto La satisfacción para mí De ser joven Que admiro a las personas Está trabajando junto a él Que es el único... El único loco Que hay en el mundo Porque hay tortas locas Todo el mundo se quiere hacer el loco Todo el mundo, sí El loco, tal, loco, tal, loco Y él es el único El Loco Valdés Yes, yes, elevado lo es ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Después de la escuela ¿Cómo ibas en la escuela, Alejandro? Allí iba yo muy contento caminando Siempre con mis libros Y a veces me acompañaba mi mamá Que como estaba muy guapa Los de la... Los de la gasolinera le gritaban cosas Y yo me hacía güey Sí, sí Como que no... No está pasando nada Oye, Loquito ¿Y en tu época había escuelas? Sí, sí Había la leche, la cuela Si sale la nata Escuelas Escuelas Escuelas, escuelas Sí, sí Este... En mis tiempos En mis tiempos Jesús dijo a sus discípulos Desde allí, desde allí ¿Te acuerdas? De natural Los limpios de corazón Porque ellos van a Dios ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Oye, Loquito Platico Hazle un chango, ¿no? Hazle un chango para el público Por favor Un chango para el público Miren ustedes El chango El chango marango ¿Alguien quiere pasar a saludar al chango? Oye, oye chango ¿Querrías tú con esa muchacha que está ahí? ¿Si quieres con ella? ¿No quieres platanito? No, 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 no Oigan, yo soy el plátano Ya pele Ya pele Ya pele Oye, más de 50 años haciendo reír al público Sí Yo 60 Yo 60 Yo 54 Sí Cuando me di cuenta que fue No pude dormir Tú sabes Que ensalada de locos Es hace 45 años Ya 45 años En 1970 Haz la cuenta Oye, y después se convierte en ensalada de rucos Porque hicieron un show que se llamó En ensalada de rucos Ahora, bueno, últimamente, sí Sí Últimamente Cuando estábamos en ensalada de rucos Había Había tres ambulancias afuera Hector, Manuel y Alejandro Por si pasaba algo después del show Oye, Loquito ¿Cómo eran las fiestas después del show? Ay Uhhh Porque sabemos Sabemos que fuiste mujeriego, Loquito ¿Cómo fue? Todos Ah, así es Todos Dos Los que dicen que no son mujeriegos Son hipócritas, canalla Oye, llegaste ya hasta cinco mujeres a la vez Cinco ¿Qué te pasa? Ay Se me hace poco el mar para ser un buche diablo En esos tiempos, era Las fiestas No tan locas como ahora No los santos Las tachas, no Antes era leve, marihuana, coca Lo único Lo normal Lo único Antes era leve Era leve, nomás había mota No más que hurta las tachas Nomás había mota porque la coca era muy cara, entiéndelo Ah Ok Tachas sigue habiendo en la escuela No, no, sí Son tachas Oye, Alejandro, tú también fuiste galán Yo creo que No, galán no Galón No, galón no No, no, no A las mujeres les gusta que las hagas reír Ah Has dado en el clavo, persona amada Ah Oye, hiciste reír tanto que... Has dado en el clavo Sí, no, es que... La verdad, cuando estás en el teatro, cuando estás en obras con galanes, que de veras son galanes La mujer prefiere irse con el que hace reír Así es Y que le aplauden La gente se quiere reír Yo por eso le recomiendo a todo el mundo que pase lo que pase, que se rían Por ejemplo, si te meten a la cárcel, si lloras, no te sacan Si haces coraje y te enojas, tampoco te sacan, entonces hay que entrar a la cárcel Eh... ¿En qué crujía me tocó? Ay... De todas maneras te van a dar para adentro Pues que te den contento, ¿no? Ay... Maestro Alejandro Soares, de verdad es un gusto tenerte aquí ¿Cuántos personajes llegó a tener Alejandro Soares? Pues no los he contado, pero sí han de haber sido como unos 14, algo así ¿Vulgarcito? ¿Vulgarcito? ¿Vulgarcito era un amigo mío de la escuela, de la prepa? Y el chiflido era cuando nos chiflábamos mi hermano y yo, cuando éramos niños ¿Cómo era? Que no existían las escuelas ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿El chiflido, Alex? ¿Cómo era? Es que ya no... Antes hacía yo... Ahora... Ahora ya no me sale igual, ya no me sale igual ¿Qué pasó, Luquitos? ¿Estás bien? No me estoy riendo, cabr*** Ah, te estás riendo Dice, ¿qué te pasa por qué estás haciendo ahí? ¡Se está viendo su cosa! No, estoy riéndome, no me estoy... no tengo ningún problema de tos Ah, no, está bien, está bien... Ni de tres, ni de cuatro, Luquitos Ni de dos, ni de tres, ni de cuatro ¡Mira cómo dice Dios, no! ¿Por qué será tan agradable? ¡El chiflido! ¡El chiflido! Oye, pues gracias por estar aquí en Noches con Platanito ¿Y saben qué? Que hay gente del público que los admira muchísimo, que está esta noche aquí en el foro y quiere, pues, quiere un chiste de ustedes ¿Qué les parece si vamos con el público? Esto se llama Échate Uno ¿Quién de ustedes quiere participar? Hasta con dos manos, véngase para acá ¿Cómo se llama? Luis Luis, ¿de dónde nos visita? De Anaheim ¿Con cuál de los dos comediantes quiere participar? Ah, con el Loco Valdez El Loco Valdez Que nos cuente un chiste de doctores Ah, un chiste de doctores Y una señora muy guapa, muy guapa, muy guapa, llegó con el doctor Dice, doctor, fíjese que tengo una molestia aquí y otra allá y otra acuya Dice el doctor Señora, ¿está usted tan amable de desnudarse? ¿Por qué tengo que revisarla verdaderamente toda? Dice la señora Pero, doctor, me da pena, no se preocupe Póngase aquí al ladito, hay un biombo y por favorcito Ahí se queda su ropa La señora dice, está bien No, perdone, ahí en el biombo pongo mi ropa Dice el doctor, sí, ahí junto a la mía Muchas gracias Servido Bien, Loco, bien, Loco Vamos con el que sigue, Villalpano Otra persona que desea participar Usted, señorita, desde allá Ahí viene El público allá le está chiflando Por favor, ¿cómo se llama? Alejandra ¿De dónde nos visita Alejandra? Estoy de vacaciones de Guadalajara ¡De Guadalajara! ¡Ay, güey! ¿A quién se quiere usted referir? ¿A Alejandra? Alejandra, miren ¡Es mi tocaya! ¡Ah, la tocaya! Bueno, pues con mi tocaya yo ¡Ay, qué hermosa persona! ¿Qué quiere usted que el señor haga? Que nos diga un colmo ¿Un colmo? ¡Ah, un colmo! Pues yo sí me voy a parar Porque voy al baño ¡No, no, no! ¡Que cuente un colmo! El colmo, ya saben ustedes ¿Cuál es el colmo de un panadero? ¿Cuál es? Tener una novia que se llame Concha Que sea muy campechana Y que le ponga los cuernos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, eh! ¿Otro más? Sí, otro más ¿Otra persona que desea participar? Caballero, por favor Venga para acá ¿Cómo se llama? Willy ¿De dónde nos visita? De Santa Mónica ¡De Santa Mónica! ¡De Santa Mónica! ¡De Santa Mónica! ¡De Santa Mónica! ¿A quién de los dos comediantes quiere usted? Yo sé que Loco Valencia es muy buen imitador Me gustaría que imitar a Rafael ¿Qué tiempo dispongo? Lo que tú quieras ¿Qué tiempo dispongo? ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran hora ¡Sí, sí, sí, sí! Y a mi vida sabrá ¡Algo que no conoce! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bravo! ¡Muchas gracias!